de una persona bipolar, es muy difícil, no puedo, es por eso que tengo que terminar mi amistad contigo, no vuelvas a llamarme, no vengas a mi casa, no puedo verte, pero espero que seas muy feliz, adiós. 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 Feliz. Hola, Tanju. ¿Has visto a Fermán? Creo que acaba de terminar su operación ¿No te contestó? No Ahora está con Nasli ¿Siguen trabajando todavía? No, no, ya terminaron con el caso, pero los vi juntos No sé lo que estaban haciendo Pero Nasli es la jefa de asistentes, son más cercanos ahora Cuídate, Belis Te llamé por Ali Estoy preocupado por él Algo raro le está pasando Es por mí, doctor Ayer quería hablar sobre nuestra re... Nuestra ex relación Pero no... No pude hacerlo No pude hablar con él Me duele y quiero enfocarme... Disculpa, su relación no es asunto mío, Nasli Pero no podemos dejar a Ali así como está Vamos a ayudarlo un poco ¿Cómo? Le voy a pedir que me escriba un artículo Así puedo mantenerlo ocupado por un tiempo Quiero que lo revises como jefa de asistentes Así puedes estar con él Y haz que me lo entregue cuanto antes, por favor Así haremos que se enfoque en otras cosas Creo que esa es la mejor forma de poder ayudar a Ali Suena muy bien, doctor Confío en ti No, 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 no... No, 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 no... Ok, no, no... Mamá ¿Puedes venir? ¿Has visto a Ali por aquí? Acaba de irse, doctor No sé a dónde Gracias Señora Buzlat, el doctor Adil la buscaba para una cirugía ¿A mí? Dijo que sabía que le interesaba Así que quería enseñarle algo interesante ¿Ah, sí? ¿Cuál es el caso? Déjeme revisar Gliovastoma Ah, un tumor cerebral, ¿no? Es difícil removerlo, pero luego se pone peor No sé mucho sobre eso, pero el doctor Adil aprendió un nuevo método en Inglaterra Va a utilizarlo por primera vez aquí Ah, qué interesante Tengo que irme ahora, pero voy a verlo primero Está bien Tiene visita Mire quién viene a verla Mi bebé Muchas gracias Yabuz Mi bebé Es Se ve un poco Él está bien Él está bien, no hay nada de qué preocuparse Puede cargarlo sin problemas Cuidado Bienvenido, mi amor Mi bebita Es tan pequeño Bienvenido, Yabuz Hola, mi precioso bebé ¿Cómo estás, mi amor? Mi vida ¿Cómo te sientes? Yabuz Vas a tener un hermanito Y de ahora en adelante van a cuidarse el uno al otro siempre ¿Te parece bien? Sí Doctora Lee Si usted no hubiera No quiero ni pensar en que Muchas gracias por todo No es nada, señora Sikdem ¿Qué pasó? Mi amor Espero que se mejore Muchas gracias, doctora Eres tan bonito, Yabuz Ali Iba a decirte algo ¿Y el artículo? ¿No quieres hablar conmigo? Hoy no, Nazli Hoy no quiero ¿Es que estamos a solas? Solo estamos usted y yo, doctor ¿No pidió a un asistente? La tengo a usted, señora Buzlan ¿Alguna vez había presenciado una cirugía tan de cerca? No, nunca Es la primera vez que lo hago Increíble ¿Puedo acercarme? Adelante, por favor He visto muchas cirugías Pero nunca he estado tan cerca ¿Y bien? ¿Es un nuevo procedimiento? Así es No vamos a remover el glioblastoma Sino que lo vamos a quitar completo de raíz Entendido ¿Me da el bisturí, por favor? Ah, claro Increíble Aquí tiene ¿Puedo acercarme más, doctora Dill? Por supuesto que sí Tome Usted puede hacerlo Ya hasta marqué donde hay que cortar No, claro que no No puedo hacerlo, doctora Dill No pasa nada No hay nada que temer ¿Es una broma? Adelante Adelante ¿En verdad? No puedo creerlo Esto es increíble Es un sueño Un sueño ¿Por qué compró este hospital en especial, señora Bustlat? Ay, doctora Dill Otra vez la misma pregunta Ya le dije que estaba interesada por el lugar Eso es todo ¿O lo hizo porque pensó que un muchacho con autismo no era bueno para su hija? Yo sé que eso es hija suya Y que usted cree que a Lili le hace mal a ella En serio Es que su autismo le asusta tanto a usted ¿Cómo para comprar el hospital? ¿Para hacer que el pobre muchacho esté limpiando los pisos del hospital? ¿Para hacerle la vida miserable? Por favor, explíqueme Doctora Dill Me alegra que tengamos esta conversación Usted es padre Sé que me entiende Ali Lo quiero lejos de mi hija Eso es todo ¿Entonces piensa irse del hospital? Claro que no Creo que debería hacerlo He visto doctores que no saben lo mismo de medicina que usted Pero admito que sus conocimientos de medicina son increíbles Sin embargo Está a punto de operar a un cadáver ahora mismo ¿En quién deposita su confianza, doctora Dill? Y no me diga que en la junta Porque la controlo totalmente Y usted lo sabe Deme una buena razón por la que no debería echarlo de mi hospital ahora mismo Bueno, para empezar Confío en tres cosas en la vida En mí En mi hijo, Ali Y la otra en la cámara detrás de mí Grabar las operaciones fue una decisión que tomamos antes de que usted llegara Todo lo que hemos hablado quedó grabado en la cámara Y acaba de confesar Que solo compró el hospital para mantener a Ali lejos de su hija Veamos qué opina la junta sobre esto Si vuelvo a ver que se mete con Ali o lo molesta Voy a enviar esta grabación a la junta y a su hija Creo que ya nos entendemos No dejaré que nadie Se meta con Ali, ¿entendió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te escucho Casi nunca me llamas, hija Lo haré, mamá Lo haré, mamá ¿Qué? Ir a la clínica que querías El tratamiento que querías Ah, eso Ya no quiero vivir así Ayúdame Ya te estoy ayudando Si tan solo supieras todo lo que hago por ti Ayúdame Ya puedes irte si quieres No, yo espero aquí No, yo espero aquí No, yo espero aquí Ah, mira, mira, mira Ya te están esperando No los hagas quedarse ahí Ya tengo mucho trabajo que hacer No, yo espero aquí No, yo espero aquí ¿Dejaste a Leila en casa? No había descansado en la mañana ¿Y por qué? Me encargué, Ferman No te necesito para cualquier mínima cosa Vaya, vaya Por lo que veo estás de malas otra vez, ¿no es así? Genial Muchas gracias Buen provecho ¿Ya terminamos? No lo sé, no lo sé No lo sé, tú me invitaste Si tienes algo importante que decirme Dímelo, Ferman Con todo lo de Buzlat Pensé que no te sentirías muy bien Que querrías hablar con alguien Algo te pasa, Belis Me doy cuenta Te ves muy nerviosa Estoy bien Gracias 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 ¿Estás bien, papá? ¿Qué pasa? No vas a hablarme para nada Sé muy bien que las cosas no son como antes Pero eres la persona más cercana que tengo en el mundo ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro Entonces no hagas nada que me moleste Con nadie Dime qué cosa hago que te moleste ¿O qué es lo que haría? ¡Maldito! ¡Al piso, Belis! ¡Agáchate! ¡Está disparado! ¡Papá! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Estás bien, Belis! ¡Agáchate, papá! ¡Belis, estás bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Y tú! ¡Yo estoy bien! ¡Le dispararon a alguien! ¡Papá! ¡Te dieron, papá! Tengo que revisar cómo está el herido ¡No vayas! ¡No vayas, por favor! ¡Hermano! ¡Llama a una ambulancia! Esto no va a funcionar, papá ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, papá! ¡Muévete, vamos! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Nos atraparemos! ¡Levántate, hermano! ¡Tengo que ir! ¡Hay un herido! ¡No vayas, hermano! ¡Calma! ¡Belis! ¡Belis! ¡Cálmate y llama a Nazli de inmediato y dile que llame a una ambulancia! ¡Tengo que ir! ¡Hay una persona herida! ¡Belis! ¡Cálmate! ¡Necesitamos una ambulancia! ¿Está bien? ¡No te olvides de llamar a Nazli! ¡Por favor! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No lo muevas! ¡Si se muere, puede morir! ¡Soy doctor! ¡Déjame revisarlo! ¡Está entrando en shock! ¡Belis! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Está entrando en shock! ¿Cómo se llama? ¡Sihangir! ¡Señor Sihangir! ¡Me está escuchando, señor! ¡Señor Sihangir! ¡Señor! ¡Me está escuchando! ¡Belis! ¡Date prisa! ¿Estás llamando? Nazli, le dispararon a un hombre. Te envío la ubicación. Envía a una ambulancia. ¡No! Ya hice lo que quería. Le escribí una carta diciéndole que no quería verla por su enfermedad. Le dije lo que pasó en el departamento. El doctor Fermín se enojó mucho. Por favor, no me pidas nada más. Yo no quiero... ¡Basta! ¡Cállate! Ya terminé contigo por ahora. Puedes volver a tus deberes. Pero no he terminado contigo. ¿Lo mismo otra vez? Ajá. Pero ahora es más importante. Quiero que vigiles a Ali Befa muy de cerca. Quiero que me informes sobre si va a alguna parte. O habla con alguien, ¿entendido? Dígame, ¿qué es lo que quiere Exa...? No es asunto tuyo. No te preocupes. No pienso lastimar a nadie. Al contrario, quiero hacerle un favor a alguien. ¿Usted lo hizo? ¿Me dejó? Dijo que terminó conmigo. ¿Usted lo hizo? Ah, te asustas mucho por nada. ¿No es así, Ali? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo detuvo a esa mujer? No te preocupes por eso. Pero hay algo que tienes que saber, Ali. No tienes que estar asustado. El amor siempre nos salva. Eso me envió un mensaje. ¿Y si Buzlat se enoja? No te preocupes por Buzlat. Ya no puede hacerte nada. Ve su mensaje. Me estoy en la clínica. Me van a tratar. Quería darte las gracias. Estoy aquí por ti. Porque dijiste... que eras diferente. Y yo te creí. Pero eras como todos los demás. Y te agradezco por eso. Porque tú me demostraste... que estoy sola en esta vida. Por eso te doy las gracias. Nunca en mi vida volveré a confiar en nadie otra vez. No volveré a querer a nadie. Gracias por eso. Por hacer que me diera cuenta. Gracias por todo. Dame el teléfono de inmediato. Pero todavía no tengo... No se permiten teléfonos. Dámelo ahora mismo. Solo dos minutos. Es importante que... Ella no me lastimaría a mí. Pero va a lastimar a su propia hija. Adelante. Perdón por molestarla, señora Buzlat. Hubo un tiroteo en un restaurante cercano... y el doctor Ferman se encontraba ahí. Está de camino con el herido. Quería que lo supiera. Hombres con armas, ¿no es así? Eso parece. Entonces vas a cuidar de Ali especialmente bien. ¿No es así? ¿Nasli? ¿Verdad? Siempre lo haces. Ya puedes retirarte. Señor, ¿puede escucharme? Señor Sihangir. Soy el doctor Ferman. Lo estamos llevando al hospital Berkayat. Se va a poner bien. Presión de 90 sobre 60. Está bien. ¿Cuál dijo que era su apellido? No se lo dije. No lo pregunto por curiosidad. Sino para revisar su historial médico. Tenemos que saber si es alérgico a algo. Ha tenido enfermedades o heridas antes. ¿Me entiende? Buzanoglu. Sihangir Buzanoglu. Sihangir Buzanoglu. Última pregunta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No puedo decirle. Escuche, señor. Sé que no es de mi incumbencia y estoy consciente de ello. Pero el hospital al que vamos es donde yo trabajo. Necesita responderme para que pueda tomar las debidas precauciones. ¿El paciente es muy importante para usted? Es como mi hermano. Más que el mío propio. Entiendo. Su hermano tiene un hemorragia interna y va a estar en el hospital por un tiempo. No puedo estarlo cuidando sin saber exactamente lo que está pasando. Por eso necesito que usted me responda. Es de vida o muerte. Necesito saber exactamente lo que ocurre. Había una disputa. Nos sentamos en la mesa e hicimos las paces hace un par de días. Pero nos tendieron una trampa y estoy seguro de que ese viejo ya cruzó la frontera con Bulgaria. No puede venir y si viene, tomaremos precauciones. Ya le avisé a la señora Buzlada, señor. No debería involucrarse. Ah, ya están aquí. Rápido, rápido, rápido. Dejan ir Pozanoglu, varón de 25 años. Dos heridas de bala en el abdomen. Le di adrenalina. Entendido. Usted viene con nosotros. Urkán, arréstenlo. Déjeme. Suélteme. ¡Habrá un paso, habrá un paso! Vamos, vamos, vamos. Hay que darse prisa. Sangre a Celia. ¿Su presión? 80 sobre 60. Está bajando. Tenemos que hacer el control de daño ahora. ¡Tijeras! Necesito tijeras. ¡Nasli, rápido! ¡Doctor! ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda. ¡Está sangrando! ¿Qué está pasando aquí? Escuchen, escuchen, por favor. Déjenos revisarlo y luego les informamos, ¿de acuerdo? Entendido. Estamos aquí, Celal. No intentes nada. Necesitamos su testimonio. De acuerdo, entendido. Demir, Doro, que encárguense rápido. No podemos perder tiempo. De acuerdo, doctor. ¿Qué pasó? Ese hombre le disparó a este muchacho frente a mí. Yo me haré cargo. Demir, ven aquí de inmediato. Alive con ellos, rápido. Date prisa. No tenemos cuidado con la cadera. Selvi, llame al doctor Adil. Enseguida. Aguanta, papá. ¿Cómo se llama, señor? Timur. Acarela. Siga la luz. Oh. Muy bien. Siga la luz. Eso muy bien. Papá, ¿estás bien? Buena respiración. Bien. Nos daremos vuelta. Uno, dos y tres. No hay herida de salida. La bala sigue adentro. Denle la vuelta. Tenemos que abrir la herida. No, 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 no. Hay que presionar la herida. Papá, resiste. Por favor, cálmese. Necesita dejarnos trabajar. Necesito una pinza y ocho miligramos de morfina. Alí, succión, rápido, rápido. No hace falta, doctor. Esto le va a doler, señor. No me va a doler. Déjalo. Aquí, mire aquí. Siga mi mano, señor. Sígala. ¿En qué trabajas, señor? Construcciones. Tierras. Bienes raíces. Ah. Y nosotros somos astronautas que vamos camino al sol. ¿Ya están los resultados? Los estoy buscando. Necesitamos desinfección. Oiga, oiga, quédese quieto. No se mueva. Oiga, oiga, cálmese. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilícese, cálmese. Está en el hospital y se encuentra estable, ¿sí? Cálmese. Doctor, ¿deberíamos atarlo o algo? Recuéstese, recuéstese. No lo restringan. Dejen que venga a ver qué puede hacerle a mi padre. Su padre es el demonio. Es a quien debería tenerle miedo. ¿De qué está hablando? ¿Miedo de qué? Somos doctores en un hospital. Yo solo digo la verdad. Celal. Doctor, tiene una llamada en la recepción. El padre del paciente está aquí y al parecer lo acompañan muchos hombres. Vienen para acá. Ven cuando quieras, Barlas. Nosotros no te tenemos miedo. Vamos, sigamos, sigamos. Hijo, ¿cómo está tu padre? Bien, está bien, mamá. Hermano. Hermano, ¿dónde está papá? ¿Está bien? No te preocupes, Nihan. No pasa nada. Solo es un rasguño. No es nada para él. Tranquila. Cálmate, por favor. ¿Por qué rompieron su promesa? Y yo qué sé. Nos los topamos en un restaurante. Y no sé qué pasó, pero papá le disparó. Se hizo bien. Se lo tienen bien merecido. ¿Familia del señor Cihangir? Sí, sí, doctor. Por favor, doctor. Díganos algo bueno. Hablemos en privado, por favor. Tranquila, siéntese, por favor. No puedo ver nada, necesito succión. Sí, doctor. Ahí está, doctor. Ahí. Muy bien, la tengo. Ya está. Ya no hay sangrado. Bien. Informa a la familia del paciente. Yo puedo ir. Ali, ¿estás consciente de que son peligrosos? Sé que el paciente le disparó al del doctor Ferman. Supongo que se odian o algo así. De acuerdo. Ve. Pero vuelve rápido. Está bien. Necesitamos su resonancia y te veo en el quirófano. Bien, doctor. ¿Y por qué Adin no ha llegado? Buenas tardes. Soy el doctor Ali Befa. Su padre está bien. Paramos la hemorragia. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Tendremos que retirar la bala y reparar la arteria con una cirugía. ¿Saben si toma algún medicamento? No. ¿Alergias o enfermedades previas? No le pasa nada. Puede verse viejo, pero está más sano que un roble, niño. No entiendo lo que quiso decir. Pero me imagino que la salud de su padre es buena. Haremos una cirugía sencilla. Ahora, debo irme. Con permiso. Señor, señor, disculpe. Tengo que ir al tocador. Espere. Disculpe, doctor. ¿Puedo hablar con usted un momento? Quiero preguntarle algo. ¿Cómo está? Sí, Hangir. Es paciente del doctor Fernan. ¿Pero va a vivir, doctor? ¿Habla sobre la persona a la que le disparó su padre? ¿Por qué me lo pregunta? Curiosidad. Sé que hay hostilidad entre sus familias y por eso no puedo decirle nada. No, 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 no me toque. Por favor, no me toque. Por favor, no me toque. Somos amantes. Siempre hemos estado enamorados desde que éramos solo unos niños. mentí muchas veces para que mis hermanos no lo descubrieran. No podría vivir si algo le pasara. Por favor, ayúdeme, doctor. ¿Me está jugando una broma? No. Mire. Nos comprometimos en octubre. Es por eso, así que por favor, dígame. ¿Va a estar bien? Aún no sé su condición, pero intentaré saber. No. Bueno, pero nadie tiene que enterarse. Las familias no saben. ¿Por qué no le han dicho a sus familias? ¿No se da cuenta cómo son? Si lo supieran, nos matarían a los dos. Papá, ¿cómo pudiste herir a Zihangir? Entiendo, pero se los vuelvo a repetir. Su hijo Zihangir tiene dos heridas de bala en el abdomen. Por ahora está estable. En cuanto tenga más información, se las voy a entregar cuanto antes. ¿De acuerdo? Por favor, cálmense. ¿Dónde está mi hijo? ¿Barlas? Pagarán por esto. Señores, señores, señores. Cállate. Tranquilos, por favor. Parlas, tranquilo. No hagas tonterías. Ya viene el capitán. ¿Por qué le disparó si hicimos las bases hace dos días? Cuida lo que dices. Fue culpa de tu hijo. ¿Qué dices? Ni siquiera ha visto a tu padre. Ni siquiera ha visto a tu padre. ¿De qué estás hablando? Oye, tranquilos. Parlas, tranquilos. Por favor, tranquilos. Cálmense de una vez. Tranquilos. Necesito curar a su hijo en este momento, señor. Y no puedo hacerlo si es que usted está gritando de esa manera. Así que relájese, ¿está bien? Este es un hospital. Y necesito silencio. Por favor. Si mi hijo muere, me aseguraré de que lo payes. Pero si era su hijo el que rogaba por su vida. Te voy a matar. ¿Barlas? ¿Barlas? ¿Perdiste la cabeza? Dispársense. ¡Rápido! Esto aún no termina. Ah, ya veremos. Lo siento. Soy Arif Tunhill. Policía organizada. Yo soy el doctor Ferman Ergillita. Bien. Tengo que volver a emergencias en este momento. Pero tuve la oportunidad de conocer a esos hombres. Esto puede ser muy malo. ¿Ah? ¿Qué es lo que les pasa? Solían ser socios. Pelearon por años. Y se separaron. Intentaron hacer las paces, pero no funcionó. Hacer la paz. Es más difícil que disparar un arma, ¿no creen? Hay mucho fluido en la cavidad de patorenal, doctor. Hagan presión, hagan presión. Tengo que oír los pulmones. Izquierdo limpio. El otro también. Entonces hay que revisar la espalda. Dele la vuelta, con cuidado. Solo hay un hueco de salida. La otra sigue adentro. ¿Dónde está Celia? Aquí estoy. Hemoglobina 9 y hematocritos en 20. Presión 75 sobre 65. Recuéstalo, recuéstalo. Necesitamos una tomografía y luego lo llevaremos al quirófano. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡No podemos perder tiempo! ¡Abran paso! ¿Qué tal todo? ¿Se está divirtiendo? Me retracto de lo que dije. ¿Tu oficina se ve bien? Me gusta. Y bien. Voy un paso adelante. ¿No lo crees, Belis? ¿Qué es lo que quiere exactamente de mí? Quiero que se termine esta hostilidad. Ya basta. Creo que es obvio que no eres ese tipo de mujer. O podrías lamentarlo. Creo que voy entendiendo lo que quiere. Lo que quiere es volverme loca para que así pueda tomar el control de todo el hospital. ¡Qué vergüenza! Romperme el corazón. Si quisiera hacerlo, ¿crees que lo haría como una novata? Hermosa mujer. Dulce niña. ¿Cómo puedo decirte esto? Escúchame bien. Todo cambia siempre. Nada se queda igual todo el tiempo. Deberías entenderlo. Y aceptarlo. Así no tendríamos más problemas. ¿Sí? Tienes que acostumbrarte. Te ayudaría. Mira, te di un buen consejo, ¿no crees? Ahora tengo que ocuparme de lo que pasa en mi hospital. ¿Crees que el amor pueda salvarnos? ¿Qué? La raza humana. Humanidad. Amor. El doctor Adil dice que es amor. ¿Crees que nos salve? ¿Por qué me preguntas eso? Le pregunto a todos mis amigos. ¿Ahora somos amigos? El otro día... Estaba... Estaba molesto. No quise decirlo. Lo siento. Pero somos amigos. Somos amigos. Claro que no. Me lastimas cuando quieres. ¿Y luego te disculpas? Eso no me gusta. Y no sé lo que salve al mundo. Pero a ti y a mí... No nos salvará el amor. Te lo aseguro. Pero, Toruk... Oye... Hola, muchachos. Hablé con el doctor Adil. Los pacientes se odian. Están buscando cualquier debilidad. Por eso está prohibido... Hablar del estado del paciente con nadie que no sea su familia. Solo Ferman puede hablar con sus familiares, de hecho. ¿Quedó claro? Hablo especialmente por ti, Ali. No hables con nadie que te pregunte sobre el paciente. Es cuestión de vida o muerte. ¿Entendiste? Entiendo, doctor. Doctor. Por favor, dígame. ¿Cómo sigue mi hijo? Lo llevaron a una tomografía y luego al quirófano. Espero que se muera el infeliz. Si algo le pasa a mi hijo, te destruiré. ¡Lo juro! Y yo pienso destruir este lugar. Doctor, ¿cómo está mi padre? Lo llevaron a una cirugía cerebral. Pero no se preocupe. No se espera daño permanente, al menos por ahora. Deje que este infeliz se pudra, doctor. Salve a mi hijo y juro que le haré un gran favor. El favor te lo haré yo. ¿Cómo te atreves a decir estas tonterías? Por favor, cálmense. Cálmense. Cálmense, por favor. Podemos curar a ambos. Y los oficiales no pueden hacer su trabajo. Los llevarán a ambos para tomar sus declaraciones. Así que les pido que los acompañen. Muy bien. Yo vendré a actualizarlos sobre su condición. ¿Puedo preguntar algo? ¿Les quitaron sus armas a todos? Sí. Nadie está armado. Pero es su trabajo, doctor Adil. Tiene que tener sus armas en todo momento. Nos estamos vigilando, pero tienen que tener cuidado. No se preocupe por eso. Los llevaré a pisos diferentes luego de sus cirugías. Buena idea, doctor. Aunque no sé si funcione. ¿Qué tal, señor Cela? Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Hablemos un momento. ¿Puedo hacer algo por usted, Buzla? Soy una profesional, doctor Adil. No importa lo que haya pasado entre nosotros. Me doy cuenta de que hace bien su trabajo. Doctor, es por eso que no tengo nada que decirle. Pero yo a usted sí. ¿Dónde está su hija, señora Buzla? ¿Por qué la pregunta? Yo puedo ayudar a eso. La enfermedad de su hija... Mi hija no está enferma. Pero sé que eso necesita ayuda. Dígame. ¿Acaso le pedí que me tuviera compasión o algo? Me dijo que dejara a Ali en paz. Y eso hice. ¿Qué más quiere? No le conviene hacerme enojar. Ya es suficiente. Ocúpese de lo suyo. No creen que están exagerando. Lo tenemos que anestesiar. No importa su condición. Es peligroso, doctor. Es por su seguridad. Ah, es por eso. Bueno, no pueden entrar. No están esterilizados. Los posaremos. ¿Ali? ¿Ali? Gracias. ¿Quiere algo de beber, señora? No, gracias ¿Pero qué estás haciendo? No quiero, gracias Me está tratando como un enemigo, señora Sevim ¿Fue usted quien me crió? ¿Por qué me trata así ahora? Nihan, ven acá Si tu hermano te ve, se molestará No hagas eso tú también, mamá Ustedes eran amigas Fueron sus maridos los de la pelea, no ustedes Fue tu padre El que le disparó a mi hijo Está peleando por su vida ahí adentro Eso es lo que estoy diciendo, señora Sevim ¿No se arrepentiría? Si algo le pasara a Zihangir ¿Por qué te preocupas por él? Déjalo tal y como está No te preocupes por él ¿Cómo puedes hablar así? Hablo como me da la gana Señoras, por favor Tengo que preguntarte a casa cómo hablar Señoras, por favor, cálmense Estamos en un hospital Por favor Soy la propietaria del hospital Me llamo Belis Todos estamos teniendo un día muy difícil Por favor, cálmense Por favor Debería decírselo a ella Solo mírela Mírele la cara Le disparan a mi hijo ¿Y todavía vienes a hablarme de esa forma? ¿Quién te crees? Te crees Por favor, señora Ya, ya, ya Vengan ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos pacientes Seguridad ¿Puede sacar a estas mujeres de aquí, por favor? Un momento Dije que las saquen Yo dije que no lo haga, Rekai No puedo permitir esto Yo no le digo cómo dirigir el hospital Son familiares de un paciente Y tienen derecho a estar aquí ¿Está claro? Belis Es suficiente Es suficiente, por favor Ya basta de peleas sin sentido Por favor Estoy harta de esto Yo la apoyo A usted Usted me puso mi nombre, señora Sevim ¿Ah? Y apoyo también a mamá Les garantizo que no volveremos a causar problemas ¿Verdad, mamá? Ya veo que te gustan los juegos de poderes Muy bien, Belis Que así sea Pero voy a recordar este ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo, señor? ¿Miedo? Le está temblando la mano Estoy entumido Ya no hay necesidad de tener miedo, doctor Ya tengo la venganza de mi padre Mate a ese maldito de Turán ¿Quién es Turán? El asesino de mi padre Pero usted no le disparó al señor Turán Fue el señor Sijangir Le dispare a Timur ¿Estaba así de desorientado cuando llegó? Es normal, Enel El video de la pelea se grabó y subió a internet Le dispararon y ni siquiera se movió Tampoco se escondió ¿Tiene alguna enfermedad congénita o está tomando algún medicamento? Dijeron que estaba como un roble Aunque no sé qué significa La presión está bajando Debemos empezar Ya va por el cuarto litro Bien Procedan, por favor Señor Timur Por favor, cuente desde el 10 al 0 10 9 8 7 6 5 4 Esto es malo La bala llegó hasta el hígado ¿Qué hacemos, doctor? Salvaremos tanto como podamos Porque no tenemos otro hígado Y creo que no hay ningún donante en la familia Llamen a los centros de trasplantes de órganos Y podemos, hay que tener uno de reserva La vena hepática está desgarrada, doctor ¿Qué hacemos? La cubrimos con un injerto de teflón Pero primero tenemos que quitar la bala La encontré Tengo la bala, doctor Muy bien ¿Cómo vas tú, Doruk? Ya quité la bala también Bien, retira la arteria dañada Veamos cómo realizas un injerto Doctor ¿Usted cree que el amor nos salve? ¿Qué? Ah Es lo que dice el doctor Adil Que el amor nos va a salvar Pero tengo curiosidad sobre lo que opina usted No soy un romántico como el doctor Adil, Ali El odio mantiene vivos a algunos Por ejemplo, a nuestro paciente ¿Qué pasa? Hay una fuga, doctor Denle bloqueadores ¿No cree que sería horrible si todos viviéramos con odio? No, sería realista Escucha al doctor Adil y ama al mundo Pero algunas personas no te van a querer como tú las quieres a ellas Estoy de acuerdo, doctor No, yo no Porque primero si hubiera 200 sobre 100 Denle más anestesia, rápido Está aumentando a 250 Trinitrato de glicerina, rápido Vamos, vamos Ya está, doctor No funciona, doctor Está entre 100 Le va a dar un hemorragia cerebral Denle clorotiazida, rápido ¿Cuánta? Toda la disponible Doctor Es demasiado tarde Sangreo por la nariz Muévete hasta un lado Cubilas dispared No reaccionan a la luz Tuvo hemorragia cerebral Rápido, taladlo Rápido Presione 350 Le va a explotar el corazón Parece que la bala está en el segmento 7 Exactamente Estoy quitando la bala Pagarán por esto ¿Quién es Turán? ¿Cuál Turán? Su padre cree que le disparó a él ¿Quién es Turán? Eso no importa ¿Turán es alguien que le hizo daño a su padre? ¡Cállate! Mató a nuestro abuelo Le disparó en un restaurante Cuando tenía 10 años ¿Qué haces? Son doctores ¿Qué tiene? Escuchen Discútanlo entre ustedes Y nosotros volvemos después No, no, está bien Les juro que si dan otro paso Todos se van a arrepentir Señor Celal No estamos de su lado Ni tampoco del otro Hicimos lo que pudimos No funcionó No fue culpa de nadie ¿Hablas demasiado para ser un doctor? ¡Cálmese ya, por favor! ¡Cálmese! ¡Hermano, por favor, cálmese! ¡Se la alba! ¡Acaso no se arrepentí yo! ¡No, no, ya basta! Señor, cálmese, por favor ¿Pero qué está pasando? Todos ustedes pagarán por esto ¿Cómo se van a arrepentir? ¡Ya basta! No hace falta, doctor Esto le va a doler, señor No me va a doler Inexpresión Desequilibrio Dolores Construcciones Tierras Pienas raíces ¡No me hagas enojadas! ¡Alzheimer! ¡Ya es suficiente! Su padre tiene Alzheimer Mamá Hijo Señor, ¿puede escucharme con claridad? Perfecto Su cirugía salió muy bien Hubo una complicación bastante seria con su hígado Pero pudimos arreglarlo todo Papá Aquí estoy, hijo Y también tu madre Hijo Qué valiente eres Muy valiente Nihan Nihan ¿Quién? Nihan Presión de ochenta sobre sesenta A un lado A un lado ¿Qué está pasando? Doctor Doctor Díganos algo Zihangir Señor Señor Zihangir ¿Siente algún dolor? Pecho Pecho No puedo respirar Presión baja De mil cinco miligramos de pinafrina Vamos, date prisa Rápido, rápido Zihangir Hijo Hijo Aguanta Díganme cómo sigue Doctor, no hay pulso No funciona Hay que ponerlo en ventilación Sigue sufriendo por falla hepática Llevémoslo a quirófano Y hay que ponerlo en bypass Doctor Doctor, ¿qué pasa? Vamos, vamos, rápido Dense prisa Llévenlo rápido, rápido Hijo Zihangir Hijo Vamos, vamos, vamos Muévanse, por favor Dense prisa Rápido A un lado Necesita algo, señor Le dispararon a mi viejo amigo Es una pena Dile a Mehmet Que le envié flores Que le envié muchas flores Entendido, señor Para ser más preciso Alzheimer causado por Parkinson ¿Nos mintieron sobre él? Señor Celal Él Toma medicinas Para el Parkinson Y Alzheimer, ¿no? Cállate ¿Por qué no le enseñas Las medicinas? Nihan El doctor ya lo sabe ¿Por qué lo siguen ocultando? Nihan, sigue hablando Y lo vas a lamentar, mujer Lárgate Escuche La información que nos ocultó Es muy importante No podemos hacernos responsables Sí, claro que lo harán Mi padre no tiene Alzheimer Sí lo tiene No lo entiende O no lo sabía usted Su padre Su padre no tenía intención De romper la paz Solo estaba confundido Por el Alzheimer Pensó que le había disparado A otra persona Eso es todo Deberían ir a decirle A la familia del señor Zijangir Mantener la paz No más disputas Ni más muertes ¿Por qué no te callas? Oiga, 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 oiga Somos hombres, ¿entiende? No permito que le llame loco a mi padre O que diga que perdió la razón Nadie debe saber eso Los mataré a todos, ¿entienden? Les advierto que los mataré Y es suficiente Estamos tratando de salvar a su padre ¿Cómo se atreve a amenazarnos? Ali, ya cállate Te lo dije Pero disparo por accidente Ali Esto es un asunto de familia No puedes decirle a nadie A nadie No puedes decirle a nadie Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Estaba buscando el expediente de mi padre Pero creo que me confundí, disculpe Pero su padre no está en este piso Es verdad ¿Puede esperar un momento, por favor? Solo un momento Espere, espere, no hace falta, no importa, ya me voy, descuide No, dígaselo a la policía, no a mí, espere No, no, por favor, espere, escúcheme Hola, doctora Dill Hay alguien aquí, me pidió que le avisara si veía algún familiar cerca Yo le dije Espere, doctor ¿Cómo dices? Bueno, eh El doctor Ferman preguntó Y... Y yo dije, yo le dije Eh... ¿Les dijiste a sus enemigos dónde estaba? ¿Ali estás tratando de mentirme o algo? Es difícil mentir Y ni siquiera es divertido Eh... Doctora Dill Hubo un malentendido Lo siento, perdone ¿Qué está pasando? La señora Nihan y el señor Sihanjir están enamorados Pero sus familias son enemigas Como en Romeo y Julieta ¿Eso es cierto? Ay... Lo siento mucho No llore, por favor Tenemos que proteger a los que se quieren Déjeme ver Muchas gracias Al parecer lo están llevando al quirófano otra vez ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo malo? No se preocupe El doctor Ferman Hace lo mejor que puede Es muy bueno en su trabajo Tranquila, tranquila Por favor, no llore Gracias No llore, por favor Piense que su amor Es el que va a salvar a sus familias finalmente El amor nos va a salvar a todos Tienen que hacerlo ¿Qué es lo que está pasando? Es por papá Su expediente Y sus documentos ¿Qué? ¿Está hablando tonterías otra vez? Solamente estoy preocupada por mi padre ¿Y por qué estás tan preocupada? Mi padre está bien Ya escuché que ese infeliz de Zijangir No va a sobrevivir hasta mañana Mi padre tuvo éxito al haberle disparado Si vas a llorar, entonces hazlo con nosotros Vamos Y tú, niño, cierra la boca Naslin, yo puedo seguir No importa, estoy bien Esperen un momento Le estoy dando adrenalina ahora Espera un momento, Naslin No funcionó, doctor ¿Es que no funcionó el ingesto? Fue una herida muy grave El hígado está muriendo No creo que podamos salvarlo Temir, hay que ponerlo en la máquina de diálisis Date prisa, rápido, rápido Tiene los ojos amarillos Se está deshidratando La última fase de la falla hepática Tenemos como mucho, un par de horas No hay tiempo Necesitamos un trasplante ¿Hay noticias del centro de donaciones? Hay que hablar con la familia No hay otra opción Veamos si alguien es compatible Esperemos que sí Hay que darnos prisa Vamos, vamos Ando en la clínica Me van a tratar Quería darte las gracias Estoy aquí por ti Porque dijiste Que eras diferente Y yo te creí Pero eras como todos los demás ¿Qué estás viendo, Ali? ¿Qué estás tramando? ¿A ti qué te importa? Ya no me has dicho sobrenombres ¿Sigues ofendido? ¿Y eso qué importa? Tú mismo lo dijiste Ya no somos amigos ¿No es así? Entonces eso es todo Se acabó Y tengo problemas más importantes que esto Lo protegí contra Ferman Lo protegí contra Tanju Fui amable con él Fui más que amable ¿Y qué hace él? Me manda a volar primero Dice que no somos amigos ¿Cree que es tan fácil? Todos creen que soy el malo Hasta mi motocicleta me abandona Cámara No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú y yo? Hubo un problema con la puerta y quería arreglarla, pero lo empeoré. En fin, quería agradecerle por el nuevo acumulador. Lidia con tu conciencia cuando estés a solas en casa, Doruk. No le pertenezco a nadie. Usted vino con una oferta y yo ACP, es todo. No estoy a la venta. No hagas tanto escándalo por un simple acumulador. Escuche. Suficiente. De acuerdo. Me gusta que seas valiente, es por eso que soy tan paciente contigo. Pero no me presiones. ¿Qué ha estado haciendo Ali? Ha estado viendo un video sin parar. Pero no me lo enseña, no sé de qué se trata. ¿Eso es todo? Es todo. Ya puedes retirarte. Por cierto, quería agradecerle otra vez por el acumulador. Si vuelve a comprarme algo sin que yo lo sepa, tal vez tenga que arreglar ese cable de ahí. Está loco. ¿Hola? ¿Es en serio? ¿Por qué no le han quitado el teléfono todavía? Le ha estado mandando mensajes a Gentusa y no quiero eso. Sí, hagan lo que tengan que hacer. Adelante, sí. Sí. Sí, por favor. Por favor. Sí, gracias. Tenemos que hacerle un trasplante y necesitamos hacerles unas pruebas a ustedes. ¿Tienen más familiares, señores? Les llamaré ahora. ¿Qué pasará si no podemos encontrar un donante? No pensemos en eso por ahora. Solo esperemos que se mejore por ahora. Les informaremos cuando tengamos los resultados. Demir empieza, por favor. Doctor, si necesita algo, háganoslo saber. Aquí está el hígado que quieren. Pero cuidado. Este ganso, quizás muy grande para su hijo. ¿Por qué la sorpresa, doctor? Estamos muy atentos a lo que está pasando. Demir. Sí, doctor. ¿Dónde está la policía? Eso no lo sé. Es el cambio de turno. Por favor, tienen que calmarse, ¿de acuerdo? Estamos en un hospital, señores. No se meta, doctor. Yo lo entiendo. Mehmet. Dale las flores que te ordené hace rato. ¿De qué flores habla, señor Varla? Ya sabe la condición de su hijo. Por favor, cálmese. Visitaríamos a tu padre en persona. Pero ahora tenemos que lidiar contigo. A ver, si te atreves. Leslie, ven. Escúchenme. Si llegan a hacer una cosa en este momento, les juro que no volveré a hacerme cargo de sus familiares. Estoy hablando en serio. No me voy a hacer cargo de la vida de ninguno de sus familiares. Ya escuchamos una vez su mentira, doctor. No se meta. Hermano. Aléjate, Nihan. Hermano, cálmate, por favor. Señora Sabim, diga algo, por favor. No lo hagas. Ve adentro, Sabim. Esto se acaba ahora. ¡Nasli! ¿Nasli, qué haces ahora? Si no se preocupa por usted, hágalo por su hijo. ¡Nasli, ¿qué estás? Por favor, doctor. Uno de ustedes es el posible donante de su hijo. ¿Qué hará si algo le pasa? Me lo arranca del cuerpo y se lo pone a mi hijo. Ahora muévase o le disparo. Somos doctores. ¿Por qué no lo ve? Estamos tratando de salvar la vida de su hijo. Voy a jalar el gatillo. Muévase, señor Barlas. Por favor, cálmese. Se lo pido. No pienso moverme. Nadie se mueva. Jala el gatillo si te crees tan hombre. ¿Qué? ¡Que te muevas! ¡El señor Timur tiene Alzheimer! ¡El señor Timur tiene Alzheimer! Pensaron que esto fue un disparo, ¿verdad? El señor Timur también. Un sonido, una visión, algo hizo que recordara. Y él pensó que estaba disparándole al asesino que mató a su padre hace años. Pero cometió un error. Le disparó el señor Zijangir. Quédense unos a los otros. ¡Nihan y Zijangir están enamorados! Eso es algo bueno, ¿no? El amor es algo bueno. Terminen con esto y quíranse. Terminen con esta hostilidad y no lastimen a Nasli. ¡Quítenle las armas! Así que Timur se ha vuelto loco, ¿eh? ¡Quítenselas! Perdió la cabeza, está demente. ¡Tu padre está demente! ¡El hijo es un demente! ¡Arréstenlos a todos! ¡Eres el hijo de un demente! ¡Sí, así es! ¿Qué acabas de hacer, Ali? ¡Esperen un momento! ¡Por favor, esperen solo un minuto! ¡Preparen los reportes y pónganlos tras las rejas de una vez! ¡Están arrestando al hombre equivocado! ¡Es de mis hombres! ¡Yo no tengo un arma! ¡Díselo al fiscal, Barlas! ¡Llévenselo! ¡Espero que no se lleven a ese pobre hombre! ¡El pobre tiene demencia y por eso le disparó a mi hijo! ¡No lo hizo a propósito! ¡Te salvaré, Celal! ¡Descuida! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Muévete, Celal! ¡Adentro! ¡Anda! ¿Quedó alguien adentro? No queda nadie, capitán. ¡Vámonos! ¡Ali! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué dijiste eso? Porque es verdad. Sí, pero ahora todo se va a poner mucho peor. El problema es suyo. Y ahora tú... ¡Lo hice por ti! El amor no salvará, lo dijo el doctor Adi. Le pregunté a Doruk... Y dijo que no. Le pregunté al doctor Tanju... Y dijo que no. Pero yo quiero pensar que es cierto. No digas que no. Sé que lo hiciste por mí, Ali. Pero no debería saber... Escucha. El primer día que llegué... Tú viniste conmigo... Y me pediste ser amigos. Y después... Y después... Alguna vez me quisiste... Y me salvaste. No pude haberlo hecho sin ti. Yo lo... Lo arruino todo, pero por primera vez... Una chica como tú me quería... Por primera vez en mi vida... ¿Puedes decirlo? Por favor... Dilo, Nazli. El amor nos salva a todos. Gracias, Nazli. Adil. Estaba muy preocupada por ti. Hubo otro acercado y no estabas ahí. No, no estaba. ¿Te pasa algo? Tengo que darle algo a Ali. ¿Qué? Una amiga. ¿Estás hablando de eso? Tal parece que ha perdido a Nazli. Necesita y debe tener un amigo. Pero ¿cómo lo harás, Adil? Dijiste que la madre de eso... La encerró en algún sitio o algo así. Voy a intentar salvarla. Pero a ti ni siquiera te agrada eso. Dijiste que no era buena para Ali. Le dije a Ali... Que el amor nos salva a todos, Selvi. Tengo que demostrárselo. Tengo que demostrárselo. Tiene que creerlo. Que los buenos siempre ganan. Y si no fuera de esa forma... No sobreviviría. Encontraré la forma. Adil. Espera. ¿Y esto por qué es, Selvi? Adil, mi amor. Gracias por quererme tanto siempre. Soy muy afortunada por eso. ¿Por qué no siento las piernas? Lo siento, señor Timur. Hubo una complicación mientras hacíamos su cirugía. No nos informaron sobre su medicamento contra el Alzheimer. Y al ponerlo en reacción con la anestesia, sufrió una hemorragia cerebral. ¿Y ahora? Ahora está paralizado. ¿Tuvo un episodio esta mañana, señor Timur? ¿Quién más sabe de esto? Debido a razones fuera de nuestro control, la gente lo sabe. Entonces, mátenme. Señor Timur, por favor. Como sea, ya me mataron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vivir? No digas eso, papá. Escucha. Tenemos buenos programas disponibles en el hospital. Usted hable en privado con su familia. Volveremos pronto. Vamos. Amorcito mío, cariño mío, ¿estabas de la línea de tiro hoy? Sí, tu novia estuvo a punto de morir. Ay, pobre cosita fea. Gracias al cielo que tenemos a Ali como héroe para salvar el día y a Nasli de paso, ¿no? Espera, espera. ¿Qué quieres decir? Acelia. Acelia. Acelia, espera, espera. ¿Por qué te pones así? ¿Qué pasa? Solo tenía curiosidad de saber si yo me encontrara en medio de un tiroteo. ¿Tú me salvarías como a Ali Salgo a Nasli? ¿Asumiendo el riesgo de exponer sus secretos? ¿Estás loca, mi amor? Expondría los secretos del Estado, no solo los de la mafia. Y los anunciaría a todo el mundo para que vinieran a invadirnos y aceptaría todas las desgracias que vinieran con ello. Ay, amor mío. No me menosprecies. Quiero decirte algo. Hace mucho tiempo que no peleamos. Siento que nos volvemos una de esas parejas aburridas. Me dijiste aburrida mientras te estaba abrazando. Nunca te perdonaré eso. Eso es todo, mujer. Muy bien. Ahora se hizo un hábito. ¿Estás bromeando? Está bien, papá. Está bien porque estás vivo. ¿Recuerdas esa casa de verano que siempre quisiste comprar? Podríamos hacerlo. Nos sentamos en la playa, nadamos y nos divertimos. Nos liberamos de todo. Nos deshacemos de todos los males y de toda la suciedad. No es tan malo. Ay, hija mía. Lo haremos. Compraremos lo que quieras. No vamos a comprar nada, Timur. Al parecer no sabes nada. Tu hija, tu hija querida. Maldita sea. Está desagradecida. Tiene una aventura con el siján jirese. Mamá. ¿Cómo pudiste hacernos algo así? ¿Cómo te atreves sabiendo que es nuestro enemigo? Esos hombres mataron a tu tío. ¿Es que no lo entiendes? Es cierto. Nuestros caminos se cruzaron, papá. Hace mucho tiempo. No queríamos que todo resultara así. Amo a Zihangir y él me ama a mí también, papá. No hicimos nada malo. Mírame, papá. Dime algo. Pobre Celal. Soy afortunado de tener Alzheimer. Me voy a olvidar de todo esto. Pero mi pobre hijo nunca lo olvidará. Siempre vivirá con la vergüenza. Papá. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tú ya no tienes padre. Ni yo tengo una hija como tú. ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte! ¡Lárgate! Amor mío. Zihangir, si me escuchas, puedes darme una señal, por favor. Mi familia se enteró de todo. Ahora eres la única familia que me queda en el mundo, Zihangir. Aférrate a la vida por mí, mi amor. No me dejes sola con todo esto. No podemos demostrar nuestro amor. No podemos salir a la calle. Vivimos como enemigos, pero nos queremos como amantes. Si te vas, no quedará nada para mí en el mundo, Zihangir. Sé que en un tiempo mi familia me obligará a casarme con alguien más. Por favor, dame una señal de que debo reunirme contigo. No entiendo, mi amor. Si no podemos en el mundo, si no podemos en vida, nos reuniremos en la muerte. ¿Sí, Zihangir? Mi amor, mi amor, mi amor, no te dejaré, no te dejaré. No me iré de tu lado. Te prometo que resistiré sin importar nada en el mundo. Estación de policía. Hablabas mucho en el hospital, ¿no? Ahora, ¿por qué tan callado? Shh. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un pan? Eres el hermano de la novia, después de todo. Se la quitamos. Ahora somos parientes, ¿no? Te arrepentirán de esto cuando salga de aquí. Tienes mucho valor tras una reja. Mehmet, ¿sabes algo? A partir de ahora nos vemos en la cancha en lugar de la mesa. Pondremos a Timur de delantero, ¿eh? Escuché que tiene las piernas más fuertes que nunca últimamente. ¿Qué opinas de eso? Es buena idea. Díganse. Los haré pagar por esto y llorarán lágrimas de sangre. Acuérdense. Ya cállate, hijo del demente. Fue por ese maldito doctor. Todo es su culpa. Ah, es algo raro, ¿no crees? No le pagué nada y aún así soltó todo. ¿Alguien sabe por qué lo hizo? Albert Hayat. ¿Ya tienes los resultados? ¿Alguna coincidencia? Aún no, sigo esperando. La muestra del padre se tomó después, doctor. Te ves muy pálida. Estás asustada, ¿verdad? No puedo creer que haya gente que puedan apuntar a un doctor con un arma. Desafortunado, pero pasa. Y espero que no de nuevo. Se mejoraron las medidas de seguridad. Tranquila. Vamos. No es por eso, doctor. Es por Ali. Sé que no hablamos de cosas personales, pero... Ali sigue preguntándome si ya lo olvidé o no. Es muy difícil. ¿Cuál es la respuesta? Lo extraño mucho. En serio lo extraño. Pero fue muy difícil, doctor. Estar en una relación con Ali es difícil. ¿Y si es lo mismo otra vez? ¿Podría hacerlo? No creo que pueda. Eso es lo que me aterra. Belis, no vuelvas a traer más pacientes de un restaurante de nuevo. Tenemos un circo allá afuera. Debes estar bromeando. Hablé con Fermán y creo que lo interpretaste mal. ¿Sobre Fermán y Nazli? ¿Alguien puede escucharnos? ¿Alguien puede escucharnos? Yo no interpreté absolutamente nada. Bueno, eso ya no importa, pero no lo digas tan alto. ¿Quieres tomar algo? No estés triste. De verdad. Solo dale tiempo. Ya te darás cuenta si están destinados a estar juntos. Pasará eventualmente. Además, creo que volverán a llevarse bien. Muchas gracias, Dr. Fermán. No hay problema. Creo que tenemos que salir de aquí, Belis. ¿Por qué tendríamos que irnos? Solo es algo de tomar. Yo quiero un chocolate. Si crees en lo que acabas de decir, creo que tenemos que irnos. No sé muy bien tú, pero... Bueno. Mi hijo precioso. Eres tan guapo, hijo. Nunca lo dijiste, pero era obvio que este trabajo no era para ti. Lo sé bien. Nunca te gustó. Cuando eras solo un niño, tu pollito se murió. Y nunca quisiste que tu padre lo pusiera en la basura. ¿Recuerdas? Me alegra que tengas una relación con Nihan. Nihan es una chica muy amable. Me cae muy bien. Y es muy agradable. Quiero que se acaben los conflictos. Ya es suficiente, hijo mío. Siempre voy a apoyarte. A los dos. Toda mi vida. Y hasta el fin. Sin importar lo que pase. Siempre a los dos. Buenas noches. Vengo a revisar cómo sigue su hijo. ¿Qué? 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 Aún tenemos tiempo. No hay nada de qué preocuparse, señora. Descuide. Gracias, doctor. Doctor, lo tenemos. Es un donante perfecto. Coincide muy bien. Gracias al cielo. Gracias al cielo. Muy bien. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién? Oye, Celal. ¿No se te antoja un kebab para comer? Sí, adelante. Para enseñarte cómo se usa la brocheta. Vamos, sigue riéndote. Silencio todos. ¿Por qué el escándalo, ah? Porque me regaña mi oficial. Es Celal el que está llorando. Compórtense. Ya era hora. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Vámonos, muchachos. Solamente tú, Barlas. Ellos se van a quedar aquí por un tiempo. ¿Por qué? Tu hígado coincide con el de tu hijo. Vamos al hospital para el trasplante. Tienen el previso especial. Si necesitas algo, por favor, diles a ellos. ¿De acuerdo, Celal? No te preocupes, descuida. Él puede encargarse de lo suyo. La verdad es que no sé qué hiciste. O si hay alguien que te debe favores por aquí. Pero están libres de irse. ¿Y ahora? ¿Por qué no me repites lo que dijiste? ¿Esperaron a Celal también? Yo tampoco lo entiendo. Anda por ahí con un ejército de abogados. Parece que lo resolvieron en el tribunal y el arma no tiene sus huellas digitales. No estoy segura. ¿Ahora qué hacemos? Hacemos el trasplante y luego entregamos a Timur a la policía. Es todo. Bien, pero todos tengan cuidado. Sobre todo tú, Ali. Por eso estás aquí. Revelaste su secreto y ahora te tienen en la mira. Tienes que tener cuidado. Yo creo que fuiste valiente. Bravo. Yo sigo pensando que deberíamos dejarlo solo un par de días. Por supuesto. Doctor Adil, que esté con usted hasta que todo se calme. De acuerdo. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, doctor Adil. Ya debe estar casi por llegar y hay que preparar todavía el quirófano. ¿Quién retira y quién reemplaza los órganos, Fermán? Tú los remueves. Muy bien. Manos a la obra, todos. Vamos camino al quirófano. Guli me acaba de escribir. Un paciente me espera. Vuelvo enseguida. ¿Ali? Adelántense. Yo los alcanzo. ¿Qué? No deberíamos dejarlo solo. Si quieres, los sigo al baño también. Nos dijeron que al quirófano. Ah, por favor. Sí, sí, sí. Ya leí su reporte sobre mi hija. Dice que hay una esperanza, ¿no es así? Ah, ah. No me interesa si el tratamiento es extremo o no. Ya les dije que apruebo cualquier método que crean que es conveniente. Sí. Sí. Tengo que colgar. Hablamos después. Sí. Adiós. ¿Qué lo trae por aquí, doctor Adil? No vengo como su enemigo, señora Buzlat. Vengo a ofrecerle las paces. Una propuesta poco ordinaria para alguien que me zantagió. Esto es entre usted y yo y nadie más, señora. Sabe que Elie es inocente. Y también su hija. Ah, y aquí vamos con lo mismo. Conozco bien la condición de su hija. Soy neurocirujano. Déjenme ayudarla, por favor. Ya me encargo yo, doctor Adil. Muchas gracias. ¿Llevando a su hija a esa clínica? No permita que la sometan a esos tratamientos extremos. ¿Por qué no la trae a nuestro hospital? No sabe cómo me aburre hablar de esto. Y a mí también. No me malentienda. Yo creo que usted es una horrenda persona. Pero también es madre. Y todas las madres aman a sus hijos. Así que dígame, señora Buzlat, ¿dónde está eso? No puedo creer esto. En verdad que no puedo. ¿No le cansa hablar de esto? ¿Y si le dijera que ese es un secreto? Investigue sobre usted, señora Buzlat. Sé la verdad. Y que la enfermedad de su hija es su... Es su... Basta. ¿Cómo se atreve? Solo quiero ayudar, nada más. Cállese. Deje de hablar de eso. Y no vuelva a mencionarlo nunca. O no me importará la grabación que sea que tenga. Y voy a atacar a Ali con todo lo que tengo. ¿Ali? No. No. ¿Doctor Adil? No sea ridículo, doctor. ¿Qué está haciendo? ¿Doctor Adil? No haga eso. Por favor, doctor Adil. ¿Enfermera? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Necesito ayuda. ¿Alguien puede ayudarme? Necesito ayuda, por favor. Enfermera. Enfermera. Creo... Creo que el doctor Adil está teniendo un ataque cardíaco. ¿Adil? 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 ¿Adil, estás bien? Mi medicina. Mi medicina. ¿Cuál medicina? ¿De qué hablas? Del corazón. ¿De qué medicina estás hablando, Adil? Pasó de repente. ¿Se va a poner bien? No lo sé. Ya veremos. Con calma. Tranquilo. Tranquilo. ¿Quiere que vaya con usted? No se preocupe. Yo me encargo. ¿Adil? ¡Increíble! Ten cuidado. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien, Adil? ¿Cómo es posible que tengas problemas cardíacos ahora? ¿Quieres que llame al doctor Ferman? ¿Qué fue eso? ¿Adivina qué? Si este jefe de cirugía frente a ti obtuvo lo que quería. ¡Qué vergüenza! Espera, espera, Selvi. Espera, por favor. No tenía otra opción, Selvi. Y funcionó al final. ¿Qué funcionó? Pude descubrir en dónde tienen a eso. Por favor, dame un poco de paciencia. ¿Qué medicamento es? ¿Qué medicamento es? No te preocupes. Va a ayudarte. Te va a relajar antes que empecemos el tratamiento. ¿Qué tratamiento van a utilizar? No te preocupes sobre eso. Disculpe, ¿pueden darme información sobre qué tratamiento me van a dar? Disculpe, Gulín. ¿Gulín? ¿Gulín? ¿Están por aquí? No la he visto. Disculpa. ¿Gulín? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal!